Pero el año pasado tuve una sorpresa muy grande aquí en este mismo escenario Cuando le dije al locutor, al más fiero, vio que hay dos o tres, al más fiero Le dije, cómo me gustaría tener una tinaja de Cristofani, cómo me gustaría Pero claro, deben ser caras, digo yo, ¿no? Y cómo para llevarla, qué lío No me dijo nada, miren para acá arriba, al rato cuando yo estaba cantando Viene, trae la señora de Cristofani y me dice, le regala las cinco que son Ah, por eso han puesto poco ahora, ve, primero que la vuelva a pedir Cinco me llevé para mi casa Al fin, vos te imaginás qué lindo, cinco de las grandotas, las chicas, todas, ¿no? Me mamo cada día en una de ellas, me meto en ella La vez pasada estaba panza arriba en la catrera Y se me ocurrió un versito, ¿no? Al fin Cristofani está acompañándome en casa Con cinco hermosas tinajas que han colmado mi ansiedad Puta, digo, la voy a seguir, está linda, che, está linda Y ahí nomás la seguí Manos de arcilla y gredal modelándome la vida Tinajas hecha poesía morada del aguardiente Donde la sangre caliente de la chicha se dormía Y la loja amanecía como un sol antiguamente Toma mierda ¿Qué te crees vos? ¿No voy a escribir verlo? Viste qué versito Y después dice Fue por siempre mi alegría En llegando a Cafayate Antes que el tiempo me mate Tener mi tinaja un día Pero siempre lo impedía La urgencia de mis canciones Yo andaba los borbotones de pueblo en pueblo Cantando Y mi tinaja esperando Sin comprender mis razones Que andaba los borbotones de pueblo en pueblo cantando Pero un día Entre los zones De zamba Cafayateña Alguien le contó a la dueña De mis viejas ambiciones Puso en alto sus razones Cristofani ya no está Y en uso de esa heredad Miró al cielo y en un beso Pidió a su esposo un consejo Porque es lo que corresponde Y el que siempre fue un buen hombre Le respondió ¡Dáselas! Así es que silencioso Cuando regreso a mi casa Suelo admirar las tinajas Hondo de placer y gozo Una escorzuela en retoso Otra una Venus de arcilla Y las otras son capillas Donde rezan los luceros Gracias por tu maravilla Cristofani el alfarero Al fin Cristofani está Acompañándome en casa Con cinco hermosas tinajas Que han colmado de ansiedad Manos de arcilla y gredal Al fin Cristofani está Acompañándome en casa Con cinco hermosas tinajas Que han colmado de ansiedad Manos de arcilla y gredal Manos de arcilla y gredal Modelándome la vida Tinajas hecha poesía Morada del aguardiente De la sangre caliente De la chicha se dormía Y la hoja amanecía Y la hoja amanecía Como un sal antiguo arrepiente Por siempre mi alegría Es llegando acá fallarte Antes que el tiempo me mate Tener mi vida que un día Pero siempre lo impedía La urgencia de mis canciones Yo andaba a los borbotones De pueblo en pueblo cantando Y mi tinaja esperando Sin comprender mis razones Que andaba a los borbotones De pueblo en pueblo cantando Era un día entre los zones De Zamba Cafayateña Alguien le contó a la dueña De mis viejas ambiciones Puso en alto sus brazones Grito Bonilla no está Y el uso de esa heredad Miró al cielo y en un beso Y Dios nos puso un consejo Porque es lo que corresponde Y el que siempre fue un buen hombre Le respondió ¡Dásela! Así es que sonitario Cuando regreso a mi casa Suena a mirar la sinaca Hondo de placer y gozo Una escorzo en el reto Otra una velu de artilla Y las otras son capillas Donde rezan los luceros Gracias por tu maravilla Cristóbal y el lanzarero Gracias por tu maravilla Cristóbal y el lanzarero ¡Aplausos! Podrán, بées surfark mulch атов Hondo hó готов� ¡Gracias! ícios! ¡Gracias! ¡GO! runs plus an un otro Y ocho ¡ po proof